Música 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 Estamos en la vaina récord empezó el youtube oficial ¿Ven a prequear? Venga afuera, venga afuera Venga a presentarle El tigre más de mamón que hay en la bolita del mundo Porque al artista mío le pasa el rolo El artista mío Sosa le pasa el rolo a ese hombre, dígase algo Yo le di luz a él Que a él se le va a dar su golpe a larga distancia Nada más que llama por el teléfono Ya, el dios no sabe Dígase a Sosa El hombre que le hace youtube Oiga yo voy cinco mil al artista mío Si porque artista mío, si porque yo lo firmé Aquí está la pipa Dígase a Sosa Oye, oye, oye Yo no me voy a meter en vainas de Sosa y Choco Tú me entiendes porque Choco personal Y Sosa es personal también Son los dos míos Entonces yo te voy a explicar algo sobre el freestyle Mañana a las seis y media de la mañana Choco Oye, pon esto aquí Oye lo que te voy a decir Este es el youtube que está aquí Se ha hecho dos veces El único problema fue que el primero Baby Hino lo subió Esperemos que los que están aquí de nuevo En el youtube número 2 Baby Hino lo suba A nivel de grandes líneas de toque Estamos aquí en la Gente va acá Coge la compañía Oye, mira con quién es como está corriendo Oye para acá Como dice el cirujano Porque lo que tú estás durmiendo Aquí estamos produciendo Y escribiendo Cuartes de los robots Que están vendiendo Oye que lo que Nosotros no estamos durmiendo Y aquí 24-7 ¿Me entiendes? Es metiendo mano que se habla Esto no es de que youtube y que no Esto es haciendo los verdaderos trabajos musicales Blacky, R, N, C Déjame darte ya la verdadera luz Silencio en el C por favor Los Fatulo Music Espérate, espérate 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 Ya ustedes vieron el video del sol y la playa Ahora ustedes van a ver Todos los videos que vienen De parte de Fatulo Music En combinación con la vaina record Y los inversionistas Oye este tipo yo Yo soy un Nintendo Yo soy un Nintendo Yo soy un Nintendo Y 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 yo soy un Nintendo Ya tú sabes Oye ya veo por ese tío Que vienen para el ProSew Porque tú sabes como el productor de los videos Señor ¡Ey! Eso no lo digo yo Eso los numeritos hablan solos Y nos quitamos de gente Y el YouTube está mirando Y el YouTube está mirando